Les cuento el caso de Diego Barría. Diego Barría tiene 32 años, tenía 32 años, desaparece un buen día, llama a su mujer, le dice hoy me voy a retrasar, no voy a llegar a tiempo, pero ese día no llega a casa. Y al día siguiente tampoco. Y la mujer se preocupa, iba a la policía a denunciar la desaparición de su marido, se empieza a investigar y al poco tiempo se encuentra el quad en el que viajaba Diego Barría, pues que había sido accidentado. Y ven a los pocos metros un casco también abollado, destrozado y demás. Pero lo más curioso llega a continuación y es que unos pescadores en el ejercicio de sus labores, de su trabajo, pescan un tiburón, un cazón. ¿Y qué es lo que se encuentran dentro de ese tiburón en las vísceras? Pues se encuentran un antebrazo y además ese antebrazo tiene un tatuaje. Cuando llaman a la policía van a analizarlo, ese tatuaje pertenece a Diego Barría, es decir, que había sido devorado por un tiburón y ese ha sido el final de esta persona, la mujer que había hecho un llamamiento en redes sociales para ver si se lo podían encontrar y demás, ha acabado en el interior de un tiburón. ¿Cuál es la hipótesis? Se está investigando absolutamente todo, evidentemente, pero la hipótesis es, tuvo un accidente, ese día había marejada, el cuerpo cae al suelo, el agua lo arrastra y se lo lleva al interior y acaba siendo devorado por un tiburón. También es verdad que hay que investigarlo bien, no vaya a ser que haya indicios de criminalidad, es decir, que alguien lo haya arrojado a posta para que se lo coman los tiburones. Yo no quiero ser cruel, pero por lo menos, o sea, es muy lamentable el final del señor Diego Barría, pero por lo menos su señora esposa sabe que no andaba con otra, o no sé, o de repente fue con la moza para la playa y entonces terminó comiéndose el tiburón, lamentablemente por el señor Barría, pero es un caso bien extraño. Cuanto menos llamativo. O sea, es una cosa que... Que desaparezca una persona y que aparezca en el interior de un tiburón. Y para que hayan pescado ese tiburón. Ese tiburón justo. La verdad es que se han juntado todo tipo de casualidades.